Es la última pista que se ha encontrado hasta ahora de Blanca Fernández de Ochoa, su coche que encontraron aquí el pasado domingo. El Cámara ha pasado por esta carretera con el coche y su coche ha tenido que ser remolcado por una grúa por la policía, sí, eso nos ha contado el Cámara, y tiene el coche de hecho aquí que ya no tiene. Nosotros estamos en un puente, en la carretera de acceso rápido que se dice hasta Orihuela y desde aquí estamos grabando las afueras del pueblo. Esto era un parking de un concesionario en la entrada de Orihuela, no hemos podido pasar más allá porque los accesos al pueblo están totalmente cerrados, totalmente inundados, es decir, el pueblo ha quedado aislado y esto es lo que vemos aquí fuera. Mira cómo sopla ahora, supongo que lo veis, ¿no? Con qué fuerza está girando, un viento que ha llegado hoy. Mira lo que nos hemos encontrado, este cangrejo, donde había coches, ahora hay cangrejo, la restauradora. Donde van a estar también Omaita, Omaita y Antonia, no sé si va a estar Joshua. Yo quiero ver a Joshua. ¿Lo llamamos? ¡Joshua! ¿Qué haces? Pilar, estaba intentando a ver si puedo abrir la guía 2012 para saber qué novedades hay dentro. Fijaos en qué desprendimiento. Estamos hablando de un desprendimiento de medio kilómetro cuando el paseo marítimo tiene dos kilómetros, es decir, una cuarta parte del paseo... Hoy le ha tocado todo lo que viene siendo lo malo, ¿eh? De todo. Bueno, Ángel, previsión para el fin de semana, ¿qué nos espera? Bueno, el fin de semana, como te decía, a continuar... Yo creo que también yo creo que el día de mañana, ¿no? ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.